Música Señoras y señores, buenas tardes Se acerca al Palacio Municipal los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar Para como todos los años adornar al niño que está en el pesebre del Balcón Municipal Para ofrecer oro y ciencio y birra 27 años continuos de ceremonia tradicional de la histórica caballería montada de la Policía Nacional del Perú Saludan desde sus caballos al niño Dios Y van a hacer su ingreso al Palacio Municipal Donde luego en el Balcón estarán ofreciendo oro, incienso y birra Al niño Jesús en esta etapa de adoración Como se sabe, la ciudad de Lima fue escogida como capital del Perú un 6 de enero Justamente la festividad de los Reyes Magos Por eso nuestra ciudad se llama la ciudad de los Reyes Y tiene en su corona, en su escudo, las tres coronas de los Reyes Magos Vamos a darle un fuerte aplauso a los Reyes Magos que vienen de Oriente, Occidente y África